Want to create site, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a Singapur, donde tiene previsto reunirse el próximo 12 de junio con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Trump abandonó la cumbre del G7 Trump abandonó esta mañana la cumbre del G7 que se celebra en la provincia de Quebec, localidad canadiense La Malvay. Asimismo, la delegación estadounidense, que además del mandatario incluye al jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y al asesor económico del presidente, John Bolton, embarcó en el Air Force One, que tiene previsto aterrizar en Singapur a las local del domingo. Antes de partir, Trump ofreció una rueda de prensa en la sede de la cumbre del G7 durante la cual abordó su inminente encuentro con Kim. Allí, Trump aseguró que tardará solo, un minuto, en saber si el líder norcoreano quiere negociar con Estados Unidos seriamente. Preguntado por cómo lo sabrá tan rápidamente, Trump respondió que lo detectará porque él es así, reseñó EFE. Además, indicó que no perderá el tiempo con el líder norcoreano si cree que no está siendo sincero. Este jueves Trump dijo estar dispuesto a levantarse de la mesa de negociaciones antes que firmar un mal acuerdo. Igualmente, dijo que en caso que todo, vaya bien, invitaría a Kim a la Casa Blanca. También, aseguró tener más de 300 nuevas sanciones preparadas para utilizarlas en caso de que la negociación no sea fructífera. Lea también, Obama publicó emotivo mensaje sobre la muerte de Burden. Indeed, you find a Peta for Android, you can find new free Android games and apps.